Un 16 de enero de 1987, un grupo de comandos de la FAE y también aerotécnicos secuestraron al presidente de la república de ese entonces, León Febres Cordero. También la comitiva del presidente era parte de los rehenes. El país estuvo a punto de vivir un vacío de poder sin precedentes, todo para exigir la liberación del general Frank Vargas Pasos, así se escribió esta historia. Eran las 9 y 15 de la mañana cuando el presidente de la república, junto a una comitiva, fueron secuestrados en la base aérea de Taura. Iban a participar en un acto castrense, pero habían heridas abiertas. Así recordó Febres Cordero esos precisos instantes. Meses antes, en marzo de 1986, el mismo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nombrado por Febres Cordero, quien además era su compadre de bautizo, se había sublevado en la base de Manta. Aquí expone sus motivos. Hice planteamientos muy claros y precisos, responsables al interés nacional, en la que no tuvo la comprensión por parte del mandatario de ese entonces, o el gobierno de ese entonces. Se refirió principalmente a la compra de este avión Fokker para la compañía Tame y un presunto sobreprecio. La negociación de este avión fue perfectamente aclarada en la noche de ayer por el asesor jurídico del ministerio. Fue así como Vargas fue llamado a Quito para que responda por su descontento sin tomar acciones armadas. Pero en vez de ser escuchado, lo apresaron en la base aérea. La represión, la actitud beligerante en la que se desarrolló entonces un espacio de esa naturaleza que culminó con un enfrentamiento militar en la base de Quito. Militares a favor del régimen y otro tanto que apoyaban a Vargas, se enfrentaron en la base aérea. Las balas silbaban al norte de Quito. Fue el 15 de marzo de 1986. Se calcula que hubo siete militares muertos por los enfrentamientos. Al final Vargas Pasos fue derrotado y apresado en la misma base aérea. No señor, de ninguna manera. Esa palabra sublevación yo la rechazo. Yo me he mantenido en mi posición militar en la cual he sido atropellado. Este fue el detonante para que comenzado 1987, los comandos afines a Vargas secuestren al presidente. Ellos exigían la liberación de Frank Vargas Pasos. Todas las garantías, indultos y amnistías. Y claro, la desesperación era que el presidente de la república de ese entonces estaba secuestrado en Taurá. Y que corría el peligro de la vida de él. Y había mucho nerviosismo porque desde el Congreso Nacional corrían rumores de que tal vez era la oportunidad para, por un lado, quizás destituirlo al presidente de la república. Según el libro Viernes Negro escrito por Blasco Peñerrera, vicepresidente de Febres Cordero, quien se mantuvo ecuánime sin asumir el poder y trabajando junto a la entonces primera dama, María Eugenia Cordobés, el momento en que Febres Cordero suscribió el acta de liberación de Vargas y dijo, ¿qué más quieren que firme? Yo creo que fue una acción repudiable desde todo punto de vista y que debía ser castigada con toda fuerza de ley. Le insisto, yo no negocié mi seguridad. Solo los que no quieren leer y está en la prensa pueden pensar lo contrario. Yo negocié por la seguridad de mis acompañantes. El tema fue el vacío de poder que se generó. ¿El presidente secuestrado estaba en capacidad de gobernar o debía asumir la presidencia el vicepresidente, aunque el secuestrado pierda la calidad de primer mandatario y fuera presa fácil? Pero estaba en peligro la potestad de lo que significa el presidente de la república. Aparte de que sea quien sea, el presidente de la república es el primer ciudadano del país que se merece todo tipo de respeto y todo tipo de consideración, sea el que sea. Y Eugenia reflexionó en pocos segundos y le dice, oyes Blasco, ¿no te parece que tal vez la vida de León corre más riesgo siendo un simple ciudadano que siendo el presidente de la república? Alberto Cárdenas, funcionario de la época, asegura que el decreto para asumir la presidencia, el doctor Blasco Peñerrera ya lo tenía listo, pero sus argumentos tuvieron peso. Me dijo a mí, ¿qué hago? Yo le dije, mire Blasco, si usted firma, el ingeniero Febrez Cordero deja de ser presidente de la república y allí sí le pueden asesinar, allí sí no hay un magnicidio y es una cosa que, si bien es penado por la ley, es mucho menos que matar a un presidente de la república. Al final del día, Vargas fue liberado, llevado a la base de Taura, mientras que el presidente ya fue liberado. Hubo un canje de prisioneros. Sucedió un hecho de que lo apresaron y que tuvieron que canjear al señor presidente entonces con mi persona, algo que no debió existir jamás, pero así sucedió. Febrez Cordero fue obligado a cumplir el acuerdo, esto es la liberación de Vargas Pasos y a ratificar la amnistía dictada. Pero sin embargo, pues tuvieron que aceptarla y ahí se solucionó el problema, porque los comandos lo que pedían eran de mi libertad, que estaba garantizada por la ley como fue la amnistía y el Iverscorpus que se había concedido ese derecho. Se intentó matar entonces al presidente constitucional de la república. ¡Gracias!